Venezuela y seguimos con más reportadas y ha llegado la hora que todas en casa estamos esperando y es la moda de nuestro programa como ven aquí a mi lado ya tengo nuestro Alexander Mijares que nos dirá cómo lucir el look de Jennifer López en la alfombra roja de los Oscars mi amor bienvenido a tu programa gracias mi amor feliz día venezuela encantado estar aquí contigo chicas mira yo te digo una cosa yo no sé quién está más encantado si tú o yo o toda venezuela yo y venezuela también claro que sí mi amor tú estás ya adelantando un poquito nuestra modelo porque nos vas a decir cómo es el look de Jennifer López el día de hoy vamos a pedirle al señor director que nos ponche en pantalla la fotografía de nuestra diva del bronze Jennifer López ahí está Alex cuéntame un poco que le estabas haciendo a la modelo bueno obviamente por factor tiempo tuve que adelantarle el maquillaje ok pero yo voy a decirles a ustedes los tonos que utilicé para llegar a este look recuerden que Jennifer López es una mujer de tonos bronceados ella se caracteriza por eso claro que sí entonces mi Alex yo quisiera preguntarte como siempre qué es lo que nosotros debemos hacer en primera instancia en primera instancia tenemos que preparar la piel luego de preparar la piel empezamos a trabajar con buenas bases y luego empezamos a aplicar lo que es el maquillaje en sí cuando tú hablas de preparar la piel Alex te refieres a hidratarla ok ok vamos a hidratar la piel entonces ok aquí ella otra instancia cierra cierra el reloj ¡el reloj mi amor! en el maquillaje de J lo ella utilizó tonos marrones tonos tierras que es lo que le estoy aplicando acá en la cuenca ok acá le estoy aplicando un tono claro Es como un marroncito, Ale. Es como un marrón claro. Ok. Fíjense que yo no me estoy pasando hacia el lágrima. Llegas como hasta la mitad del ojo. Hasta la mitad. Ok. Luego empezamos a utilizar el tono marrón más oscuro y lo vamos difuminando. Que es un poquito como más abajo donde colocaste el otro, Alex. Sí, es un poco o en la misma línea para profundizar más el tono y se mezcle el marrón claro con el marrón oscuro. ¿Por qué hacemos esto, Alex? Mezclar esos colores. Para que no se vea como esa línea de transición y no se vea marcado el ojo. Me encantan esos tips que nos regalas como siempre. Alex, también me estabas comentando fuera de cámara que después que pasamos cierta edad es recomendable ciertas cosas. Me las comentas nuevamente para que toda Venezuela escuche. Cuando tenemos maquillajes en pieles maduras no es recomendable utilizar bases sino panqué. Ok. Porque el panqué se adhiere más y las líneas de presión no se marcan. Ok, muy importante eso. Entonces, claro, porque entre más, digamos que entre más maquillaje en las pieles maduras entonces va a ser el efecto contrario, Alex. Exacto, es correcto. Acá, en la parte del lagrimal, estoy depositando el tono marrón más oscuro y lo llevo a la línea de transición que ya anteriormente había marcado. La línea de transición donde nos comentabas que hacías eso, el cambio de color. Exacto. Ok. Recuerden que Jennifer López en los premios Oscar utilizó tonos tierras. Sí. Que son marrones. En la línea superior del lagrimal, perdón, de las pestañas postizas, ella utilizó una línea negra. Negra. O sea, fue lo único que cambió de color, pero de lo demás utilizamos pues tonos tierras, tonos marrones. Porque también se puede hacer esas líneas con otros colores, no solamente en negro, Alex. También, obviamente, pero estamos copiando este look. Claro, claro. Acá, como pueden observar, estoy utilizando o voy a utilizar este tono, quiero que lo vean. Ahí está, señor director, vamos a hacer un acercamiento, por favor, del tono específico que está utilizando Alex, lo tiene en su mano. Bueno, vamos a verlo, ahí está. Es un tono bronce metalizado, que es lo que le va a dar el efecto de luz en la parte de los pómulos. Que esa es una de las características del maquillaje de Jennifer, cierto Alex. ¿Cuáles son los puntos de luz? Los puntos de luz es la zona T. Ok. La zona T viene siendo esta parte, ojeras, arco de cupido y mentón. Ok. Me gustó esa parte de la zona T. Voltea así, mi amor. También me estabas comentando, tras cámaras, Alex, que ella utiliza un estilo de rubor específico, unos tonos específicos, que yo quiero que tú le muestres a toda Venezuela. ¿Cómo es la combinación que tú haces para lograr ese look? Bueno, yo mezclo estos dos colores. Veamos otra vez, señor director, ahí está, en pantalla. Que es el marrón oscuro para hacer las correcciones y obviamente el color de rubor, que es el metalizado para dar ese efecto. Ok. Bellísimo el maquillaje, Alex. Y lo llevamos en la parte de la frente, porque fíjate que le estoy dando es brillo. Es verdad. Recuerda que la reina del bronce utiliza tonos totalmente metalizados. Ella es muy rara a la vez que usa colores totalmente neutros. Es así, es así. Yo pienso que, bueno, como todo, ese efecto bronceado nos hace ver bien a todos. A todos, a todos. Acá, por encima del pómulo, voy a utilizar el iluminador. Ok. Vamos a pedirle, ahí está, un acercamiento de las zonas específicas, Alex. Que estoy utilizando. Esos puntos de luz que siempre hay que buscar. Exacto. Este tipo de maquillaje, Alex, ¿para qué tipo de rostro es conveniente? Mira, para este tipo de maquillaje, el tipo de rostro conveniente, obviamente son pieles súper sanas, que no estén maltratadas. Obviamente uno los tapa con panes tí, con base, pero lo ideal es para pieles muy frescas. Ok, ok. ¿Y el rostro cuadrado, ovalado, redondo? Eso no importa. No importa. Si sea redondo, ovalado o cuadrado, ¿por qué? Porque nosotros tenemos al principio que hacer correcciones. Y si las personas tienen las caras redondas, bueno, las correcciones las tenemos que hacer por debajo del pómulo, en la parte de la frente y así sucesivamente para que se vea alargada. Si la tienen alargada, lo que hacemos es acortar la parte del pómulo con tonos marrones para que se vea un poco más redonda. La parte del mentón acá. La parte del mentón. Ok, ok. Para que sea más corta. Claro, entonces va a depender. O sea, el maquillaje puede ir a cualquier rostro solamente. A cualquier tipo de rostro. Solamente entonces son las correcciones. Las correcciones. Ok. Que tenemos que tener muy en cuenta. Fíjate que yo acá, o fíjense, que yo acá le di a ella una iluminación. Espectacular, Alex. Espectacular. Igualito que J-Low. Sí, señor. Ahora quisiera ver la parte del cabello, mi Alex. Sí, ya vamos a llevar los labios. Ajá. Los labios ella los lleva totalmente en nude. Ok. Estamos aplicando un tono mate. Esos tonos que están en tendencia siempre. Pero ella también lleva un glow. Y se lo aplicamos encima del tono mate que utilicé anteriormente. También tenemos que agradecer a nuestro equipo de maquillaje de Benevisión. Ay, sí. A nuestra Henry. A nuestra Henry, Nelson, Natalí. A Natalí. Muchísimas gracias por estar pendientes. Claro que sí. Bueno, y aquí el maquillaje está totalmente listo. Ok. Fíjense que en cámara se ve totalmente bronceado el maquillaje. Y se ve, pero impecable. Quiero recalcar que la modelo tiene el cabello largo. Obviamente, Jennifer López, en esta parte de la alfombra, tenía el cabello cuadrado. Ajá. Entonces, aquí lo que yo le hice fue una onda súper suave. Para tratar de simular, claro. Obviamente, este cabello, como acabas de decir, es más largo. Es muy largo. Ajá, y Jennifer lo tiene, digamos, un poco mediano. Exacto. Ajá. Pero vamos a tratar, o vamos a tratar, no tenemos que tratar de hacerlo lo más perfecto. Un profesional siempre lo logra, mi Alex. Fíjense qué rápido y qué fácil. Y qué sencillo. En esta parte, le hice una onda como la lleva Jennifer. Como un levantado, ¿verdad? Como un levantado. Y en la parte frontal, sin utilizar ningún tipo de batido, porque ella no lo tiene tan alto. Entonces, utilizamos con los dedos este efecto que ustedes pueden ver. Solamente con el spray. Acá, mira. Espectacular, mi Alex. Y aquí está lista nuestra J-Lo venezolana. Entonces, ahora le voy a pedir a nuestro señor director que, por favor, coloque las dos fotografías, o bueno, a la modelo en pantalla, junto a la fotografía de Jennifer López, para que veamos el resultado del maquillaje de hoy. ¡Víale! Excelente. Como siempre, excelente maquillaje. Cuéntanos un poquito en resumen. En resumen. Bueno, voy a hacer un resumen súper rápido acá. Acá, en la parte de la cuenca, utilicé tonos marrones en transición, en la línea de transición, de marrón claro, marrón oscuro. Tracé una línea en la parte superior de las pestañas, color negro, sin difuminarla, porque no tenemos que hacer el arco, porque el arco lo tenemos que hacer con tonos marrones. Ok. En la parte inferior de los ojos, utilicé el marrón que ella... ¿Siempre lo usa? Siempre lo usa, ok. En la zona T, las iluminaciones en los labios, utilicé el tono nude con un poco de brillo o glocks, como podemos decirlo acá. Y en el cabello, obviamente, como lo dije anteriormente, Jennifer tenía el cabello totalmente cuadrado. Y acá, como la modelo tiene el cabello largo, hice como un simulacro. No, exacto. Porque vamos a decirlo así, coloquialmente, para que le diera como ese efecto de onda, pero que quede impecable y totalmente... Pero este quedó impecable, mi Alex. Mira, primero tengo que agradecerte y darte este abrazo, que Venezuela... ¡Wow, qué rico! ¡Qué rico! Te envía, por favor, tus redes sociales para que toda Venezuela te contacte. Mis redes sociales para todas ustedes, como siempre, Alexander Mijares, oficial para servirle. También tengo que agradecer a la modelo bellísima de la agencia TMF Venezuela, como siempre, realizando un excelente trabajo. Como Venezuela ha sido el momento, ha llegado el momento de hacer un corte comercial, pero ustedes quédense allí tranquilitos en casa, porque al regreso viene la sección favorita de todos nosotros, Tengo talento. ¡A bailar, a bailar! ¡Van a ser un abrazo con esos muchachos y venimos, Venezuela!